¡Gracias por ver el video! 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 Mucho te quiero, Íñigo. No en vano vives con nosotros hace tantos años. Tus virtudes se han acrisolado en ese tiempo, pero tus defectos... ¿Defectos los llamáis? Sí. Llevas una vida disipada. Cuando no es el amor, es la pendencia. Y esos libros que lees tienen la culpa. Ese Amadís... Amadís de Gaula, señora. Fue un gran caballero andante. Si yo pudiera imitarle... No tienes que imitar a nadie. Tienes que ser tú. Gracias por vuestros consejos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el ¿Os han herido por mi causa? No, pero ¿qué os ha sucedido? Me atacaron esos hombres y me derribaron del caballo. ¿Podéis levantaros? Gracias. ¿Y cómo vais sola por el campo? Cazaba con unos amigos. Quise seguir una pieza. Mi caballo se desvió y... ¿Y ahora? Volveré a reunirme con ellos. Yo os acompañaré. No, no, eso no. Tengo que irme sola. ¿Quién sois que así tan misterioso os mostráis? Una mujer. ¿Una mujer? Una niña, diría yo. Una mujer que no olvidará que os debe la vida. Mi buena estrella fue la que me trajo hasta aquí. No hice más que lo que hubiera hecho cualquier hombre. y no os veré más. Dejadlo a vuestra buena estrella. Ella me llevará a vuestro lado. Si tan seguro estáis, no será difícil encontrarme. Debo irme. ¿Sin decirme vuestro nombre? ¿Qué vale un nombre si tenéis ya mi agradecimiento? Linda Aventura. ¿De qué os burláis? No es burla. ¿Quién es? No lo sé. Solo he visto su belleza. Mejor te valiera emplear el tiempo en amores más prácticos como hago yo. No todos somos iguales. ¿Iremos esta noche? En cuanto acabe la ceremonia. ¿No conviráis? Tu oro te convida. Y si no lo tienes, búscalo. ¿Y no has vuelto a verla? Nunca. Por más que la he buscado. Su imagen no se aparta de mi pensamiento. La veo en sueños, como secuestrada. Y me imagino que yo soy el paladín que la arrancará de su encantamiento. Encantada. Como en los libros de caballería. Íñigo, la espada. Mejor es que nos demos prisa si queremos llegar a la ceremonia. ¡A su alteza, la infanta! ¡A su alteza! ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás demudado? Alonso, siempre fuiste mi mejor amigo. Y lo soy. Por eso no dudo en confiarte mi secreto. Es ella. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que la infantita es la dama de tu aventura? Sí. Pobre amigo mío. No debes volver a verla. ¿Y cómo ha venido aquí la infanta? A espaldas de la madre. Que cuando lo sepa... A su encierro no volverá. Que todos hemos de jurar no consentirlo y aún defenderla con nuestros brazos y preciso fuera. No te exaltes y olvídala. Está muy alta y nosotros no somos más que dos pobres hidalgos. Tres. Y con la garganta seca. Ay, ay, con el ay, ay, ay. Ay, ay, con el E, a, e, a. Ay, ay, que dirá mi amante, mi amante, de que me vea. Esta mañana le he visto, lo he dicho que me trajerá. Un palmerito merino, merino y otro de seda. Quisiera guardar el luto, el luto cuando se muera. Eres más hermosa niña, que la letruga en el huerto. Y la rosa en el rosa. Y la nieve en su desierto. Ay, ay, con el E, a, e, a. Ay, ay, con el E, a, e, a. Ay, ay, que dirá mi amante, mi amante, de que me vea. Por la mujer a quien hoy amo y de cuyos ojos no me acordaré mañana. ¿Y tú no brindas con nosotros? Por esas cosas, no. Eso es insultarnos a todos. ¿Desde cuándo es valentía ser tercero en los amores de otro? Concluyamos la empresa amorosa de esta noche y mañana ajustaremos esta cuenta. Vamos. Los cobardes se quedan. ¿Y si los valientes no pueden salir? Beltrán, Íñigo, ¿no sabéis las nuevas del Alcázar? La reina loca ha echado de menos a la infanta y se la han llevado esta noche a Tordesillas. Y nosotros, la flor de la corte, aquí como bobos sacando la espada unos contra otros por juego sin adheridas. ¿Y qué otra cosa nos cumple hacer en este negocio? Defender a la infanta y no permitir que la entierren en vida. Yo voy el primero. Los cobardes se quedan. ¡Y él se la llevó de mi lado! ¡Y yo soy la reina! ¡La reina! ¡Tráedmela! ¡O quitadme estos hierros que yo iré a buscarla! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Señora! ¡Madre! ¡Hija! ¡Hija mía! ¿Pero qué hacéis aquí? Os esperaba. ¿A mí? Estáis presa en este castillo y he venido a sacaros de él, a libertaros. Cerca tengo gentes que me esperan. Ellos nos ayudarán. Gracias, caballero. Pero mi deber es estar aquí con mi madre enferma. El rey decidirá después. Y vos le debéis obediencia. Pero no puedo dejaros entre estas murallas, entre estas rejas. Mi espíritu sabrá transponerlas con mi ilusión. Entonces, ¿nada puedo hacer? Nada. Marchaos esta noche. Os lo ordena la infanta de Castilla. Os lo suplica una mujer. Saldré ahora mismo, si así lo queréis. Gracias. Nunca olvidaré que os debo la vida. Gracias, Rodrigo, por este favor. Dichosos los que se quedan. Dios os guarde. Dios os guarde. Dios os guarde. Dios os guarde. ¿Qué haces, niña? Cierra la ventana. No te he dicho que cierres. Señor Duque de Nájera. Sentamos. Estas cartas que traéis me excusan de haceros ninguna pregunta. Don Juan Velázquez fue un grande amigo mío y es justicia hacer por vos lo que me pide su viuda. Desde hoy quedáis a mis servicios. Gracias, Excelencia. Solo es mi deseo que por vuestras hazañas y por vuestro valor sepáis mereceros los más altos honores entre mis soldados. No solo por vuestro valor, sino también por vuestro ingenio y prudencia en los asuntos de Guipúzcoa, Navarra os debe la gratitud de que os hicisteis digno. Y supisteis luchar con heroísmo en la toma de Nájera sin que ningún acto deshonrase un momento vuestro nombre. Por todo lo cual, Íñigo de Loyola, como recompensa a vuestros muchos méritos, vengo en nombraros capitán de mis ejércitos. Que siga siendo vuestra vida espejo de soldados y que Dios os la guarde junto a mí para el más alto servicio de él y de la patria. La situación de esta ciudad de Pamplona es grave. Los franceses avanzan sobre nosotros. He pedido refuerzos y el Consejo de Regencia me ordena que vaya personalmente a Castilla a organizar allí la defensa de la patria. Vosotros pedís socorros a Guipúzcoa y que Dios nos ayude a todos. Cuatro. Bien. No pierdo. Otra ronda. Martín, el Consejo de la ciudad de Pamplona se acerca con una comisión de vecinos a saludaros. Vamos. Dame la espada tú. Y recoge esos dados. Que se vea que no es juego de burlas a lo que venimos. Bien. Bienvenido al Consejo de Pamplona. Diga el alcalde lo que quiere. El vecindario de la ciudad no cree que sea posible resistir al francés. Por lo que veo, preferís abrir la puerta al enemigo. En este caso Loyola sobra en estos trances. No, hermano, no. Loyola no sobra donde hay una empresa difícil que cumplir. Íñigo, hermano, los refuerzos que pidieron aquí están. A la ciudad todos. Es que... Por Navarra y por el rey. Yo lo he de defender la ciudad contra su gusto. A caballo los míos y a Loyola. No cobrarás honra con ello, hermano. La ciudad me llamó y ella me despide. A mí me llaman cosas más altas. Conmigo los que quieran distinguirse en el servicio del rey. Dos banderas hay frente a frente. Siga la mía el que quiera. Linda moja Beltrán. ¿Qué bandera tomas? La heroica. Me quedo contigo. Y de más tarde. Levantad del campo. Muchos quiero a los dos. Pero él es más mi amigo. Me quedo. Dios os acompaña a todos. ¡En marcha! ¡A caballo! ¡Levantad del campo! ¡Qué bandera tomas! Es el estado mayor francés. Llegarán hasta las murallas sin estorbos. La suerte decidirá. O defendemos la ciudadela hasta que lleguen en nuestro auxilio, o morimos en la empresa. No es problema de mucha complicación. Y Beltrán. No será difícil encontrarle. ¿Te acuerdas de la hija de Fermín el Recuero? La vi en la muralla con él. Pues entonces ya sabes dónde puede estar. Que siga cada hombre en su puesto. Los franceses atacarán al amanecer. Sabía dónde encontrarte. No me escondo. ¿No habías tomado bandera con nosotros? La guerra es mi segunda acción. El amor la primera. El amor es mucho decir. El gusto, el placer. Entonces no vienes a defender la ciudadela. En un principio estaba decidido a ello, pero más tarde lo he pensado mejor. No quiero acabar como una rata entre las piedras de la muralla. Como siempre eres un villano. Peor. Un cobarde. No sabes lo que me ha hecho el de Loyola. Pero ya me vengaré algún día. Vine a la guerra y encontré cosa más dulce. No huyas. Que entre el amor y la guerra lo primero es el amor. Si dejas que te quiera. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que nadie acceda en su puesto! ¡Otro hombre que ocupe este lugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, oscríbete! ¡A verlo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Fuego! ¡Es palo todo el puesto! ¡Llevamos en este empeño cinco horas! Con cinco minutos habría bastado para deshonrarnos. ¡Han roto el muro bajo y están entrando los franceses! ¡Valo! ¡Un trozo de lienzo para vetarle! ¡Toma de mi camisa que más nos queda! ¡No! ¡Basta! ¡De bandera blanca de servir para pedir condición! ¡Atrás, bobarde! ¡Dios ha hablado con claridad, compañeros! ¡Todavía quedan nuestros cuerpos para cerrar la brecha! ¡Basta! 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 ¡Claro! ¡Basta! ¡Ey! ¡Basta! ¡Basta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Alto! ¡Basta! ¡Basta! ¡Claro! ¡Claro! ¿Estáis mejor de la pierna? No, pero ya lo estaré. Lo que hace falta es llegar pronto a Loyola. Ya estamos en Loyola. Mirad cómo salen a recibiros. Son mis viejos amigos, soldado, que se extrañan de que seáis vosotros los franceses los que me traigáis a casa. No es nada, amigos. Una pierna rota por una bala de cañón. Cosas de la guerra. ¿Ya estáis en vuestra casa? Aquí os alojaréis para reponeros de las fatigas del viaje y se os dará lo necesario para que volváis a vuestras filas. Ama, Magdalena, ya llega. Ay, Virgen Santa, cómo viene mi señor. Nada grave, ama. Un correo nos dijo de tus heridas. Ya se curarán. Dios nos ayudará. Subidle a su habitación. Venid por aquí. Pronto te pondrás bueno. Todos te cuidaremos. Largo fue el camino. Y Martín, mi hermano. En la guerra. Se unió a las tropas del rey y aún no ha vuelto. Es preciso que te vea un médico inmediatamente. Elia Fetia es el mejor de los alrededores. Yo mismo saldré a buscarle. ¿Te duele mucho? Me duele más que seáis mal cumplidos con los soldados franceses que me han traído. ¿Pues qué quieres? Que les des lo necesario para que hagan su camino y vuelvan con sus tropas. Pero hemos de dar al piste a los cuervos. Haz lo que te dicen, ama. ¡Fuego! ¡Fuego! Son veinte veces más que nosotros y no podremos luchar durante mucho tiempo. Hay solo un majestero por cada tres al mes. Pero hay un corazón para cada hueco vacío. Es vano todo esfuerzo. Llevamos en este empeño cinco horas. Con cinco minutos habría bastado para deshonrarnos. Os lo ordena la infanta de castigo. Os lo suplica una mujer. Ha sido un milagro. ¿Qué es eso? Alguien trae noticias. Un militar. Un militar. Hemos derrotado a los franceses, Íñigo. Tu hermano Don Martín ha luchado como un valiente. Pamplona ha sido reconquistada. Sí, Alonso. Y yo aquí, señor. Esta herida. No llores, Martín. Si yo hubiera estado contigo en Pamplona... ...no debí dejarte solo. Esto no es nada. Y por lo demás... ...estoy orgulloso de ti. Magdalena. ¿No tendrías algún libro con que matar las horas? ¿Cuál querrías? Si tuvieras el amadís. No lo sé, Íñigo. Voy a ver. No encuentro el amadís, pero otros libros hay que te serán muy de provecho. Mira, vida de Cristo del Cartujano y vidas de santos. ¿Vidas de santos? De santos, que también fueron caballeros andantes. Gracias, Magdalena, por tu buena voluntad. Pero yo busco hechos heroicos y grandes hazañas. Grandes hazañas realizaron estos soldados de Cristo... ...que no son personajes imaginarios como en los libros de caballería. Estos sí existieron y lucharon por amor al Crucificado. Dámelo. Toma. He aquí vuestro rey. Francisco de Asís fue un mercader hasta los veinte años... ...y aquel tiempo gastólo en vanidad. Domingo de Guzmán, disciplinándose cada noche con una cadena de hierro mi pesad. Y sería yo capaz de hacer lo que el santo de Asís... ...renunciando a toda la vanidad del mundo. O como santo Domingo de Guzmán, disciplinarme... ...hasta hacer sangrar mi carne. No eran acaso héroes los santos. ¡Tío! Toma, tío. Tinta azul. Tinta roja. Las plumas que me dio el escriba, ¿no? Y el cuaderno. ¿Es el papel rayado y bruñido? Como tú lo querías. Oye, ¿y me leerá lo que escribas? Tal vez... ...algún día. Mira, lo que yo te decía. Tal vez no quiero olvidar su buena letra. No, Magdalena. Esto es otra cosa. Íñigo ha cambiado. No lo observas. Cuidado, que ahí viene. Bravo, Íñigo. De pie tenemos ya al capitán. ¿Cómo se ha logrado ese empeño? Apenas la derecha se ha quedado un poco más rezagada. Ya alcanzará a su compañera. Y si no la alcanza, andaremos por el mundo poco a poco. Bueno es, malo es. Bueno es, malo es. Te noto, Íñigo, demasiado despegado de los negocios de esta casa. ¿Insistes en salir de viaje? Estoy decidido. Sentiría que te perdieras en vagas ensoñaciones. No son sueños, Martín. Hay algo en mí desconocido hasta ahora que me señala nuevos caminos. Sea cual fuere el camino que sigas, no olvides que eres un Loyola. Ni antes lo olvidé, ni ahora seguiré caminos que puedan deshonrar nuestro nombre. Más te valía era seguir como siempre. Y mientras te alivias, ayudar en este libro. Pues qué sé yo. Las cuentas de la casa y de toda nuestra hacienda. Y grande ha sido la cosecha de sidra de este año. Esta debe ser tu ocupación ahora. Y mira cómo se hace. Tira aquí una raya. Y a un lado y a otro, vas anotando los barriles para guardar y para avinagrar. Aquí buenos. Y aquí malos. Vamos a ver el soñador cómo se las entiende con los números. Vamos. Bueno, malo. Todo es lo mismo. Discernir espíritus y partir un campo de combate. Bueno es, malo es. Bueno es, malo es. Mundo. Dios. Tiempo. Eternidad. Deleite pasajero. Gozo. Inacabado. Honra. Gloria. Ay, cuan vilibaja me parece la tierra cuando miro al cielo. Este árbol y basura es. En Dios todo lo pondré. Pues me da el deseo, también me dará la obra. El comentar y acabar, todo es suyo. No. No. Señor. No. No. Madre y Señora mía. A ti, Virgen Santísima, y a tu divino Hijo, un sagro desde hoy mi vida, hasta que Dios me acoja en la hora de mi muerte. ¡Gracias! ¡Un moro, señor! Hazle paso y que siga su camino. ¿A Montserrat va el caballero? No solo a Montserrat conduce este camino. Ni creo que os importe mucho a dónde voy. No os enfadéis. Siempre he oído decir que los cristianos tienen a orgullo visitar el santuario. Y a orgullo legítimo lo tenemos, que nosotros veneramos a la Santa Madre del Dios en él, y no como vosotros, que adoráis a... Esa que vosotros llamáis la Santa Madre de Dios solo es para nosotros. ¡Cállese el perro infiel y no blasfeme de la Virgen Santísima! Si no quiere que aquí mismo termine su vida, apresure su camino y déjeme en paz. Sois de natural colérico y por mi vida que tengo prisa. ¡Au, caballo! Por Dios, que no sé si he cumplido como caballero, con quien así ha insultado a mi señora. He debido acuchillarle. Si tenéis mucho empeño en ello, señor, delante hay un cruce de camino. El de la derecha ha tomado el moro. Podemos seguirle y... Haré lo que Dios quiera. Soltaré las bridas al caballo y él decidirá. Que tanto me aconseja el servicio de la Virgen matar al blasfemo, como la caridad, el perdonarle. Ahí tenéis el cruce de camino, señor. El de la derecha, el que siguió el moro. El de la izquierda, el que llevamos a Montserrat. Pero mirad, señor, que el de la derecha, camino real, más ancho, ha de atraer la creencia del caballo. Dios dirá. Por caminos de paz, me llama el señor. De aquí en adelante, marcharé sol. Vuelve a Loyola, y si te preguntan, diles que esta ha sido mi voluntad. Toma. Pero, señor... Es todo mi caudal. Señor, señor... Haz lo que te digo, y Dios te acompañe. ¿Por qué? ¡Pero que te acompañe! ¡Pero que te acompañe! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué esperas ahí? ¿Es que los mendigos ya no se conforman con un mendrugo de pan como los perros? No pido regalos para mi cuerpo, sino mortificaciones, porque ellas me acercan más a Dios. ¿Qué quieres entonces? Que me dejes ir en uno de tus barcos a Tierra Santa. Haz cariño a este pobre que la necesita de ti. Pues no te la hice antes. Te la hice yo a ti, al permitirte dar limosna a quien te puede comprar a peso de oro. ¡Perro! ¡Suelta! ¡Suelta! Perdóname, ¿ya ves si soy débil? Que no he podido vencer el impulso de demostrarte que puedo más que tú. Has ganado. Ve esta noche al puerto, que al amanecer saldrás de mi bergantín. Llevamos doce horas de tormenta. Y no tiene trazas de amainar. Si sigue así, no quedará una sola nave a flote. ¡Cierra la puerta! No estés con cuidado, la nave lleva a un buen capitán. Es el temporal más fuerte que he conocido. Sería mi ruina si perdiese el mejor de mis bergantines. Se nos salvará el por diosero a quien embarcaste de limosna. No te burles, que aquel hombre tenía ojos de iluminado. ¿Qué noticias traes? El bergantín es hundido a poco de abandonar la costa. No se ha salvado nadie. Ni el mendigo santo. Para que creas en los milagros. No pude embarcar. No sabes que se ha hundido el bergantín y han muerto cuantos en él iban. Dios los perdone a todos. Y cúmplase la voluntad del señor. Que no quiso que yo pereciera. Es mi ruina. O tu salvación. Pero, ¿y mi dinero? Aquí está tu riqueza. Con muchas fatigas pasé a Jerusalén y visité los santos lugares orando ante ellos. Y en la piedra donde nuestro señor puso sus divinas plantas, en lo alto del monte de los olivos, besé las huellas indelebles del Redentor dejadas por él, cuando ascendió a su eterno padre cuarenta días después de su gloriosa resurrección. Y ya de vuelta en España, como conocí que nada de provecho podía hacer para gloria de Dios sin letras ni estudios, cursé lo que pude en Alcalá de Henares y en la Universidad de Salamanca con mil desazones y trabajos. Y como me aconsejaron que viniera a París y a este colegio de Santa Bárbara para continuar mis estudios, aquí estoy, señor don Diego Gobea, dispuesto a no ser más que un estudiante. Y asegurándole que con alguna limosonilla que yo sabré pedir, Dios no dejara mis cuentas pendientes con vuestra señoría. Donosa historia es la vuestra, pero habéis de tener entendido, señor Loyola, que aquí se viene a estudiar y no a otra cosa. Habéis de mudar ese hábito que causaría extrañeza y burla entre los estudiantes y en todo habéis de sujetaros a los usos de la casa. Nada deseo tanto, señor rector, como obedecer. Os sangran los pies, pero ¿cómo a través de los zapatos? No sé, señor. ¿Acaso no sea yo? Sentaos un momento y dadme uno de vuestros zapatos. Yo, señor. Hablasteis antes de obediencia. No comprendo. O sobra esto, o falta esto. Todo cumple su fin, señor rector. Lo que decís que falta por lastimar un poco la carne y lo que decís que sobra por no hacer ostentación de ello. En verdad que sois extraños. En fin, ya estáis en Santa Bárbara. Mañana traed resuelta la proposición que os he dicho. Ahora salid con orden. La clase ha terminado. ¿Pensasteis cuánto hablamos ayer? Lo pensamos, sí, amigo. Y luego iremos a tu habitación a que nos aclares algunas dudas. Favro, Lainez y yo discrepamos de Bobadilla y de Simón. Luego veremos eso. Que los puntos que hoy os conviene meditar, aquí los traigo. Habéis de poner delante de vosotros un rey temporal, humano, a quien todos hacen reverencia. No es más digno de consideración ver a Cristo que nos llama para conquistar el mundo. Conquistar el mundo. Lo mismo que tú has hecho con nosotros. Dios nos marca el camino. Ya sabes, Francisco Javier, os da el pato de oro. Buena cocina, buenas mozas, baile y buen vino. Pablo tiene una llave para poder salir de aquí sin que nos vean. ¿Sabes la hora? Sí, ya sé la hora. A ver, Francisco Javier, vamos. Písalo. No vas a pisotearlo cuando traspongas esta puerta hasta que sus llagas expriman la última gota de sangre. Quita al Cristo de ahí. ¿Y crees que porque lo quite su imagen se va a borrar de delante de tus pies? Vuelve atrás, o písalo. No hay más que esos dos caminos. Te estamos esperando, Francisco Javier. No, Pablo. No puedo ir. No vas, caballero, caminando al azar, suspiros al aire junto a ti también van. ¿Quién corta la rama, quién se muere de amor? ¿Quién calla diciendo que eres tú y no soy yo? A la luz de la luna quisiera ver cómo sueña tu corazón cuando muere de sed. Y te diera mis trenzas para que así comprendiese mucho mejor lo que quieres de mí. La, 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 di que no. La, 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 di que sí. La, 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 ya sé yo lo que quieres de mí. Y Francisco Javier. No vendrá. Alguien se lo impidió. ¿Quién, el santurrón? El mismo, Íñigo de Loyola. Íñigo de Loyola. Sí, ¿qué ocurre, le conocéis? Que os extraña. Si es el que yo creo, mejor que vosotros. Hola, el hostal. ¿Cuánto habremos de aguardar para vuestro inmundo vino? El tiempo que tardéis sin pagarlo. Poco será que todo el gasto corre hoy de mi cuenta. Mira, una estampa de la Virgen, un rosario y... ¿Qué es esto? A ver, lee. Casi no veo. No, mañana a las cinco, comentarios y meditación sobre el tercer binario y terminaremos en oración. Tenía razón, don Beltrán. Es un embaucador. Guarda eso. ¿Y mañana? Sí. Vamos. Aquí lo traemos, señor rector. Se os acusa de perturbador y de elegía, señor rector. ¿Nada contestáis? ¿Qué podría decir? No tengo de qué defenderme. En la carpeta de un compañero ha puesto este papel. No creí que el delito pueda escribirlo, sino optarlo. Es un insulto. Tercer binario y terminaremos en oración. ¿Qué reuniones son esas y de qué cosas de Dios habláis? Hablamos algunas veces de la dignidad y excelencia de la virtud. ¿Y con tan poco estudio os ponéis a predicar? No predico. Hablo a los que me quieren oír familiarmente. Pero de virtudes y vicios no se puede hablar más que conociendo teología y doctrina. O por mandato y revelación del Espíritu Santo. ¿Aseguráis haber tenido esas revelaciones del Espíritu Santo? No diré más de lo que he dicho. Le hemos tomado este librillo con que pretende embaucarnos. Bueno, démelo. Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida. Mucha ambición es esta. Si fallo en lo que prometo, indicadme lo que sé. Si acierto, dejadme caminar. Por Alcalá y Salamanca lo tuvo en la cárcel el santo oficio. Pero si el propio tribunal me absolvió, es que me encontró inocente. Y no se me va a juzgar dos veces por el mismo delito. ¿Y cómo sabéis lo del santo oficio? Un español que lo conoce de años nos lo contó. Don Beltrán de Araoz se llama. ¿Beltrán de Araoz? El mismo. En verdad que no mientes. Eres el mismo de siempre. ¿Conocéis, pues, a Íñigo de Loyola? De muy largo, señor. ¿Y sabéis que escribe cosas del espíritu, que trueca y emboba a las personas? Así debió parecerle al santo oficio que algo tuvo que ver con él. ¿Y vos qué respondéis a todo esto? Negarlo no me haría bien. Está convicto. Por todo ello, el jueves por la tarde será azotado a la vista de todos, como es uso y costumbre en este colegio. Así, azotado, como nuestro señor. Gracias, Beltrán. No te entiendo. ¿Quién nos iba a decir en la guerra de Navarra? Luego, ¿habéis sido soldado? Sí, maestro. He sido capitán. Lleváoslo. La guerra de Navarra. La guerra de Navarra. ¡Silencio! ¡Te te veo! ¡Por el amor de Dios! Perdón, Íñigo, por haber escuchado tan ligeramente a quien no debía. Pública reparación hago ante vosotros de mi error. El libro que este hombre escribió, libro es de oro, que gana y vence lo más profundo del corazón, y ha de hacer el solo en el mundo, más bien que todos nosotros con nuestra ciencia infatuada. Perdón y gracias por lo que aquí escribiste. ¿Qué pretendes? Soy yo quien ha quedado en deuda, que tenía ofrecido a Dios este sacrificio por el alma de mi amigo don Beltrán de Araoz. Yo, Íñigo de Loyola, humilde siervo de Dios, hago votos solemnes sobre los santos evangelios de postrarme en Roma, ante el sumo pontífice vicario de Cristo, y servirle en lo mejor que se le ofertiese en servicio para salud de las almas. Y yo, Pedro Fabro, y yo, Francisco Javier, Y yo, Alonso Salmerón, y yo, Diego Laine, y yo, Simón Rodríguez, y yo, Nicolás Bobadilla. De un lado los crímenes de los herejes contra los católicos de Europa, el gran turco amenazando la iglesia de Cristo, y el África asumida en la barbarie, y de otro las indias de Portugal y del emperador, abiertas a la propagación del evangelio, nos han llevado a los pies del sumo pontífice, determinando éste que nos repartamos por toda la tierra para proclamar la verdad a la iglesia de Roma. Y incendiad el mundo. Y pienso que puesto que hemos de separarnos a tan lejanas tierras, debemos formar antes una orden o modo de sociedad por donde conservemos la unión. Pero, maestro, ¿qué nombre le daremos que sea propio de nuestro intento? Compañía, sería un buen nombre, pues es la guerra a lo que vamos. Compañía de Jesús, pues es Jesús nuestro capitán. Sí, padre, Compañía de Jesús. ¿Y cuándo nos ponemos en marcha? Sencillez, Javier, sencillez. Dios y su vicario irán diciendo, por lo pronto no haya mudanza alguna. Sigamos predicando por los caminos al toque de Campanilla, y sigamos visitando los leprosos y los hospitales. Pero pierdo la paciencia, padre, que casi nadie acude al toque de Campanilla. Si pierdes la paciencia, ¿cómo quieres ganar las almas? Sufro de ver tan poca cosecha. ¿Poca cosecha? Dios se encarga de desmentirte, Fabro. Mira. Mira el padre Simón, que es un alma humilde. ¿Cómo ha logrado con su Campanilla predicar al más infinito auditorio? Infinito, es mucho decir, solo un niño. ¿Qué más quieres? Y no es infinita cualquier alma. Lo importante es sembrar. Nuestra semilla germinará en los campos propicios y en los estériles. Esparcidos por la tierra nuestra milicia defenderá la doctrina de la Iglesia Católica bajo las órdenes del Vicario de Cristo y la Santa Cruz nos marcará el camino. El padre Ignacio acaba de llegar. Sí, está ahí. Vamos a recibirle. Bienvenido, padre. No os esperábamos tan pronto. El dolor de los otros no debe esperar. Aquí estoy, por si puedo aliviar en algo a los necesitados. Hay una enferma que precisa de vuestra ayuda más que ninguna otra. Entró anoche transida de frío y de hambre. No hace más que llorar. ¿Dónde está? Aquí es. Abra los ojos, hermana, que tiene una visita. Madre. El mendigo. El capitán. De Pamplona aquí. Cuántas cosas. Me abandonó y no tengo amparo de nadie. Hija, Dios prueba las almas que más quiere. A él poco debe quererle. Me tiró a la calle. Y allí te recogió Dios. ¿Qué va a ser de mí ahora? Ya nos cuidaremos de eso. Por lo pronto me tienes a mí a tu lado y ya no estarás tan solo. Por los senderos del sufrimiento se llega nuestro Señor. Y Él está cerca de los que lloran, que son los que deben ser consolados. ¿Por qué detienes mi caballo? Ojalá pudiera detener los pasos que vas dando. Otra vez tú en mi camino. Con ponerse en una mala senda es fácil encontrarte. Veo que sigues tan loco como siempre. Pero suelta mi caballo y apártate. No me moveré de aquí mientras no me prometas escucharme. ¿De qué y dónde? No vas a ese palacio. ¿Eres también adivino? Pero ese no es lugar propio para santos. Te asustarás. No soy santo ni voy a asustarme. Iré contigo. ¿A casa de esa mujer? Al mismo infierno iría si fuera necesario por salvar tu alma. Haz lo que quieras. Ya te advertí. Me ha dicho que la esperarais aquí, señor Conte. Gracias. Esperará conmigo este buen religioso. Bien, señor Conte. Siéntate aquí, junto al fuego. Con que ahora eres, Conte. Y tú, santo. Hasta te has cambiado el nombre, ya me lo han dicho. Ignacio. Como me llamo, ya lo sabes. Pero mis amigos me llaman Ignacio. En honor del ilustre obispo de Antioquía, San Ignacio. Tú, santo. Y yo, conde. Los españoles jugamos siempre a cosas extremadas. Tienes razón. A cosas extremadas. Al cielo. O al infierno. Habla claro. Mientras tú trepabas a tu nuevo condado, no ha bajado alguien por culpa tuya a la miseria y a la desesperación. Marcelilla. ¿Te han contado? No han tenido que contarme. He visto. Se muere en un hospital. Para mí ya está muerta. Era un peso insoportable en mi vida. Y bien puede ya ganar el dinero necesario para vivir, dando a otros lo que a mí me dio tan fácilmente. ¡Calla! Por lo demás, estoy casado con Laura, la dueña de esta casa. Qué bajo y qué ruina eres. No sigas. Estás en mi casa y no dejaré que me la enturbies con palabras negras. Eres mi huésped. Un viejo amigo que viene a visitarme. ¿Amigo? Siempre lo hemos sido. Anima el fuego. Ya lo estás animando tú. Y qué fuego. Palabras. Mira, para que no reñamos más, se me ocurre que juguemos una partida de ajedrez. No he jugado desde que era niño. Recordarás pronto que no eres torpe en eso de buscar los mejores caminos para dar mate. Hecho. Vamos a jugar. Pero hay que ponerle un precio a la partida. ¿Tienes dinero? No. Pero podemos apostar algo que vale mucho más. El que resulte vencido se someterá a la voluntad del que gane durante un mes entero. Otra nueva locura. Te veo durante un mes recorriendo todos los garitos de Roma. ¡Apostar! Estás perdido, Ignacio. Dios me ayudará. Jaque al rey. Mate. Has llamado. Pero esta no es la primera vez que juegas desde que eras niño. He jugado muchas partidas parecidas a esta desde entonces, pero no de ajedrez. Te espero mañana en casa de Quirino Garzolio, donde vivimos. Es una deuda de honor. Oh, un clérigo. Perdón. Ya me iba. ¿Sabes que hemos jugado una partida de ajedrez y el padre me ha ganado una rara apuesta? Durante un mes tengo que hacer lo que me ordenes. Pero el padre te lo perdonará. Es juego. No es juego, señora. Dios sabe que no es juego. Llevad bien la cuenta. Un mes. Es que yo procuraré devolveroslo con los cinco sentidos. ¿Has cumplido tu palabra? Pasa. Es que es una deuda de juego y soy español. Mira este librito. ¿Ejercicios espirituales? ¿Primera semana? ¿Segunda semana? ¿Cuatro semanas? ¿Un mes? ¿Tu plazo? El plazo de Dios. Explícate. Durante un mes, puesto que has de estar sujeto a mi voluntad, tendrás que hacer esos ejercicios bajo mi dirección. Ve leyendo y medita. Oye, escucha. El plazo de Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! He hecho un mal y irreparable a una criatura que era todo bondad e inocencia. ¿Ireparable? Me sé de memoria las palabras del enemigo. He sumido en lo más hondo a Marcelilla, que era un ángel de Dios. Y no puede preparar nada, porque eres casado, ¿verdad? No, yo no soy casado. Eso te dije el primer día porque advertí lo que buscabas. Ven conmigo. ¡Gracias! 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 Bien habéis llevado la cuenta. Ha pasado el mes justo y aquí tenéis a don Beltrán. Siento que el conde se haya quedado allá dentro. ¿Y a ella me entregas? De ella te arranqué y no es en la fuerza, sino en la verdad de los corazones en lo que confío. Anda, sube con ella. ¿No vienes con nosotros? No. Dios me manda hoy ser del todo temerario. Vamos. ¿Dónde? A casa. A tu casa no. Mi deber está en otro sitio. En el hospital detrás te veré. No solo está loco él, sino que por poco te vuelve loco a ti. No te voy a decir nada, pero lo nuestro ha terminado. En el hospital hay una mujer y debo estar a su lado. ¿Y yo? No quiero engañarte, pero no te veremos. ¿Y crees que se puede dejar así a una mujer como yo? Te equivocas. Voy contigo. ¡Al hospital! Veremos quién puede más. Buenos días. ¿Desearía saber dónde está Marcelilla, la española? ¿Marcelilla, la navarra? Aquí está. Número 62. En el jardín. Yo les acompañaré. Gracias. Vamos. ¡Aquí ya! Marcelilla. Como veis, nuestra milicia se ha extendido con la ayuda de Dios por toda la tierra. En este lugar, donde apenas se abrió paso la planta del hombre civilizado, nuestra compañía de Jesús ha clavado la bandera de Cristo. Y aquí. Y aquí. Y ahora leedme esas cartas enviadas por nuestros hijos desde los más remotos lugares. Esta es del Padre Francisco Javier desde el Japón. Leed. Amantísimo y reverendo Padre Ignacio, os escribo camino de Meaco, la más poblada y principal ciudad del Japón, a donde voy en cumplimiento de los mandatos de Dios y de nuestra amada compañía de Jesús, para predicar la doctrina verdadera de Cristo, salvar para nuestra religión a los que están en pecado. Los sufrimientos y penalidades que paso, se los ofrezco al cielo con gozo, y con ello no hago más que seguir vuestras enseñanzas y el ejemplo que con vuestra vida no sabéis. Dios ha querido que yo, Pedro Fabro, el más humilde siervo del Señor y de la compañía de Jesús, haya recibido de Francisco de Borja, primogénito del duque de Gandía, aquel noble que os dio una limosna según él me cuenta en el atrio de Santa María del Mar en Barcelona, la petición de ingresar humildemente en nuestra compañía de Jesús, para mayor gloria de Dios. Con inmenso dolor comunico a vuestra reverencia, el martirio de los hijos de la compañía de Jesús, los hermanos Pedro Correa y Juan de Sosa, caídos en defensa de Cristo en la de Jesús, los hermanos Pedro Correa y Juan de Sosa, caídos en defensa de Cristo en de Jesús. Acógenos en tu seno, Señor. Y perdónalos. Pasa. De la casa Pé y Damos envían estos ejemplares de vuestras obras espirituales. especialmente en pastados, Padre Maestro. Además tiene una visita a vuestra reverencia. Un padre franciscano desea veros. Pasad. Pasad. Pasad, Padre. Un padre franciscano desea veros de �ñecos. Beltrán. Padre Ignacio. Íñigo. En todos estos años no tuve valor para presentarme ante ti. Mi hábito franciscano te lo explicará todo. Mi humildad y mi arrepentimiento. Levántate, Beltrán, y siéntate a mi lado. A tu lado no, Íñigo. Mi sitio es este, arrodillado ante ti hasta que me perdones. Vamos, vamos. Dios dispuso las cosas así, y hay que agatar sus mandatos. Perdí ese brazo. El brazo de mis pecados. Con él levante el látigo para cruzar tu rostro. Con él robé. Maté. Lo he perdido. Letra. ¿Qué ocurre? Nada. No es nada. Voy a llamar. Gracias por vuestros cuidados. Y ahora, dejadme descansar. ¿No necesita mi ayuda vuestra reverencia? No, hermano. ¿Queréis que apague la luz? Dejadla que acade por sí misma. Dejadla que acade por sí misma. Ay, cuán pilivaja me parece la tierra cuando miro al cielo. Ay, cuán pilivaja me parece la tierra cuando miro al cielo. Te ofrezco, Señor, las constituciones de la compañía de Jesús. Y mis pobres sacardinos espirituales. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, malo, todo es lo mismo, discernir espíritus y partir un campo de combate. Su muerte fue tan sencilla como grande ha sido su obra. Y su nombre perdurará por los siglos de los siglos para mayor gloria de Dios.